No hay liderazgo afuera, pues lo hay aquí. ¿Existe en la selección un líder? ¿Sinceramente? No, sinceramente, Carlos, sí hay líderes. El tema es que la comparación siempre va a ser odiosa y los líderes tienden a tener diferentes características, algunos más expresivos, algunos más influyentes, algunos más reservados, otros líderes a través del lenguaje corporal, no solamente del discurso, otros a través del lenguaje corporal y del discurso. Sería injusto de nosotros remarcar solamente que Mondragón y Yepes fueron los líderes del proceso anterior porque había un Amaranto Perea que era fundamental también, había un Freddy Guarín, un Camilo Zúñiga, estoy hablando de los que no están actualmente, que hablaban y hablaban bien, porque el tema no es hablar simplemente por hablar, el mensaje tiene que llegar claro. ¿Y de los que están ahora, Farid? ¿De los que están ahora? ¿Hay alguien cómodo? Son un poco más tímidos, son de menos hablar, Falcao es un tipo muy coherente, Falcao es un tipo que cuando tiene que hablar dice las cosas con un mensaje claro. ¿Y por qué es